Desde Barcelona, Las Balkan Paradise Orchestra Desde Barcelona, Las Balkan Paradise ¡Todo el mundo! ¡Arriba! Barna con gusto no pica y yo vengo A despejar la toma de descontentos Vengo de donde el tiempo remunera Y la amabilidad está muerta de pena Hay que variar para variar La perdición se confina a fuego lento No me hagas fracasar y no lo haré, no lo haré Siempre voy a dejar la decha, no lo haré Ahora o nunca La furia contra la masa Ahora o nunca La rabia contra el engaño Ahora o nunca La sede que nos faltaba Ahora o nunca O quizás en el niño O la obra atrás ¡Todo el mundo! ¡Desde Barcelona! ¡Danny Magato! ¡The Monkey Man! ¡Madrid! ¡Todo el mundo con la mano levanta! ¡Con la pera pica! ¡Arriba Madrid! ¡Ah! ¡Eh! Ya no vale si te he visto no me acuerdo El hambre no se conforma con tu desacuerdo Llama, llama, despertará El mañana no será otro día Hoy se juegan, la partida ganará Y no nos pararán ¡Madrid preparados! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Heh! ¡Heh! ¡Hu! ¡Gosh! ¡Jeong! ¡Gosh! ¡Luela Mega Mini! ¡Hu! Yo me como el pollo pero tú pagas el pato La ciudad está loca porque limpia todo trapo ¿Dónde están los pinkies? ¿Quién paga las cuentas? Siempre gana el que me cuesta mi clienta No manejo para tampoco maneja Dicen que la mierda se gana aunque se pierda Y para lo que me quita en el convento ¡Dimo lo adentro! ¡Dimo lo adentro! Ahora o nunca Recuerdo el contador olvido Ahora o nunca Somos un olvido alrededor de tu olvido Ahora o nunca Hoy escucharás mi lenguaje en el signo Ahora o nunca ¡Dimo lo adentro! ¡Dimo lo adentro! ¡Dimo lo adentro! ¡Dimo lo adentro! ¡Madrid preparados! ¡Arriba! ¡Ábrela! ¡Abrela! ¡Ahora audita compadres! ¡Ese ruido para la pegatina! ¡Fuertísimo aplauso para Dani Macaco!